Hola a todos, bienvenidos a mi canal de nuevo y en el vídeo de hoy como siempre veremos muchas novedades interesantes de decoración en Bauhaus. Este porta velas cuesta solamente 4,99€, está disponible en diferentes colores como lo estáis viendo ahora mismo en la pantalla y mide 14x19cm, yo creo que también lo podemos utilizar como un florero. Y también tenemos por aquí este jarón de vidrio, cuesta solamente 6,99€, está muy bien de precio ya que no es nada pequeño, mide 19x25cm, no pesa mucho y también lo podemos utilizar como un florero, como un porta velas, se le puede dar diferentes usos para decorar. Y el siguiente modelo de jarón cuesta 9,99€, es de cristal, pesa bastante, también creo que está muy bien de precio y mide 25x8cm, en su interior podemos colocar unas cuantas conchas, una vela o lo que quiera cada uno. Este farolillo de madera cuesta 14,49€ y mide 15x15x30cm, también tenemos este otro modelo en color blanco, cuesta 19,95€ y mide 17x17x34cm. Bueno seguimos con este otro modelo de jarón bastante interesante, cuesta 29,90€, un poquito caro pero merece la pena, es precioso, y mide 35x17x28cm, es bastante grande. Y el siguiente modelo de jarón también cuesta 29,90€ y sus medidas son de 23x27cm, está bien de tamaño tanto uno como otro, me han gustado mucho los dos, vosotros que opináis. Y ahora seguimos con este farolillo, es apto tanto para interior como para exterior, cuesta 74€ y sus medidas son de 37x37x72cm, es bastante grande este farolillo y se ve precioso. Y para completar nuestro farolillo, por aquí tenemos esta vela en color marfil, cuesta 3,12 y mide 8x20cm, pero también la tenemos disponible en diferentes tamaños, colores, aromáticas, no aromáticas, para todos los gustos y necesidades. Continuamos con este cojín de suelo en color rosa claro, cuesta 7,92 y mide 45x45x10cm, 10cm de grosor está bastante bien, también lo tenemos disponible en diferentes colores. Esta sexta con dos asas cuesta 44,99 y mide 33x32cm, es muy bonita pero yo la veo un poquito cara, también la tenemos disponible en diferentes tamaños. Por ejemplo, esta otra un poquito más pequeña cuesta 29,99 y mide 31x26cm, también la veo cara, no lo sé opinar vosotros. La que está mejor de precio es la más pequeña, cuesta 14,99 y mide 28x21cm, dentro podemos poner una planta artificial, yo creo que quedará muy bonito. Seguimos con más decoración, a 16,99 tenemos este caracol de cerámica en color blanco, mide 19x5x11,5cm, se ve bastante interesante. También tenemos por aquí este otro modelo de caracol, también es muy bonito, cuesta 16,95, es un poquito más grande en color marrón, mide 26x14x15cm. Bueno, continuamos con esta maceta de cerámica bastante grande, cuesta 29,90 y mide 29x25cm, es apta para interior y exterior, la tenemos disponible en diferentes colores, tamaños, para todos los gustos y necesidades. Otra de las novedades es este jarón de cristal bastante alto, está disponible en diferentes colores, cuesta 49,99 y mide 20cm de diámetro y 100cm de alto, en color azul se ve precioso, también lo tenemos disponible en diferentes modelos y colores. También tenemos por aquí esta botella con luz LED en su interior, cuesta 7,49, funciona con pilas, las pilas no están incluidas en el precio, la podemos colgar o tenerla apoyada sobre un mueble o en el suelo. Seguimos con esta maceta de mimbre en color gris, cuesta 9,99 y mide 30x13cm, en su interior tiene plástico, es apta para exterior. El siguiente modelo de maceta de mimbre es un poquito más grande, también tiene plástico en su interior, cuesta 15,99 y mide 28x24cm, creo que está bastante bien de precio para el tamaño que es. Este modelo de macetas también las podemos encontrar en diferentes tamaños, colores, con diferentes características para exterior, interior, para lo que quiera cada uno. Y como siempre entre las novedades también tenemos cojines, este por ejemplo cuesta 11,95 y mide 50x50cm, la funda cuenta con una cremallera. El siguiente modelo de cojín me ha encantado, cuesta 9,99 y mide 30x50cm, es bastante blandito y agradable al tacto y la funda también cuenta con una cremallera, es algo muy importante. También tenemos por aquí este otro modelo de farolillo bastante grande, cuesta 49€, este es algo más económico comparándolo con el otro y mide 31x31x66cm, en color blanco. Este tipo de farolillos son aptos para interior y exterior. Continuamos con este modelo de cojines con hojas, cuesta 11,99 y mide 45x45cm, son muy bonitos y bastante blanditos y agradables al tacto. También tenemos por aquí este otro modelo precioso, cuesta 14,99 y mide 55x55cm, la funda cuenta con una cremallera. Bueno y ahora seguimos con este banco de madera de teca, cuesta 399€, un poquito caro pero merece la pena y mide 130x50x90cm, es precioso, me ha encantado este banco. Y ahora seguimos con las novedades para nuestros jardines, por aquí tenemos este conjunto, se compone de 4 piezas, un sofá de 2 plazas, 2 sillones individuales bastante amplios y una mesa baja de madera. La combinación de colores es muy bonita, gris oscuro, claro y un poquito de marrón lo que son las patas y todos los cojines son desenfundables y el tejido de las fundas es repelente al agua, algo muy importante para este tipo de muebles, este conjunto es muy bonito, a mi me gusta mucho y su precio es de 849€. Y la siguiente novedad es este baúl, cuesta 359€, un poquito caro pero merece la pena, es bastante grande y es de muy buena calidad, mide 150x75x80cm, fijaros en su interior que amplio es, tiene muchísima capacidad para guardar cosas, este tipo de baúl viene muy bien sobre todo para guardar los cojines de sofás y sillones que tenemos en nuestros jardines para que no se mojen ni tampoco se llenen de polvo. Continuamos con el siguiente conjunto para nuestro jardín, en color gris con cojines en negro, este conjunto se compone de una mesa, dos puffs, dos sofás laterales y un sofá rinconero, su precio es de 1899€, un poquito caro, todos los cojines de este conjunto son desenfundables, cuentan con cremalleras y el tejido es repelente al agua. Y la siguiente novedad también es un conjunto para jardín, ya que se acerca buen tiempo por eso mismo tenemos tantas novedades para nuestros jardines, este conjunto cuesta 1499€, un poquito caro pero la calidad está bastante bien, este conjunto se compone de dos sillones individuales bastante amplios, una mesa baja, dos sofás laterales y un sofá rinconero, la estructura es de metal en color gris claro, a mí me gustan mucho las estructuras metálicas ya que con el tiempo las podemos pintar en otro color, al igual que las fundas las cambiamos en otro color y parece que tenemos un conjunto nuevo. Bueno y el siguiente conjunto es precioso, se compone de cuatro piezas, un sofá de tres plazas, el que estáis viendo ahora mismo en la pantalla, dos sillones muy amplios y una mesa baja, los cojines son muy blanditos y agradables al tacto y también son desenfundables y el tejido de las fundas es repelente al agua. Fijaros en esta mesita que bonita es y también al mismo tiempo práctica ya que cuenta con dos niveles y los sillones son muy amplios y tienen pinta de ser muy cómodos y el precio de este conjunto es de 1.649 euros. Continuamos con el siguiente conjunto, se llama cuba en color negro con cojines en gris, cuesta 799 euros y se compone de cuatro piezas, un sofá de tres plazas, el que estáis viendo ahora mismo, una mesa baja y dos sillones amplios, la estructura es de metal con cuerda bastante fuerte, todos los cojines son desenfundables y el tejido es repelente al agua. Este conjunto yo creo que está bastante bien de precio comparándolo con los otros que hemos visto hasta ahora. Por aquí tenemos un conjunto más, este cuesta 1999 euros en color camel, creo que es el más caro, se compone de cuatro piezas, esta mesa baja, un sofá de tres plazas bastante amplio, al igual que dos sillones individuales también son muy amplios. Y lo mismo de siempre, todos los cojines son desenfundables y el tejido es repelente al agua. La calidad de los cojines me gusta mucho al igual que del conjunto entero. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os ha gustado mucho o por lo menos os habéis entretenido un ratito. Si es así, suscribiros a mi canal, activar la campanita y poner dedito hacia arriba. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Siempre os espero a todos. Gracias, chau chau.